Llegará el día en que habrá que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde, decía Chesterton hace más de un siglo. Y el día ha llegado. Porque vimos cómo durante meses muchos quisieron pintar el pasto de diversos colores y quisieron que aceptásemos que el pasto era del color del que ellos lo habían pintado. Unos nos decían que el pasto era rojo y que el estado estaría por sobre el individuo y la familia. Otros que era más acorde a los tiempos que el pasto fuera paritario, mitad celeste, mitad rosado. Otros que podía haber hasta 11 pastos de distintos colores, autónomos, independientes, pero que siendo diferentes seguirían siendo el mismo pasto. Eso nos decían. Y muchos en el camino se dieron cuenta que el pasto no es rojo, ni celeste, ni rosado. Que el pasto es y siempre ha sido verde. Sí, el pasto es verde, pero hoy hasta lo más evidente se ha puesto en duda. Seamos claros, esta propuesta de nueva constitución es quizás el experimento de ingeniería social más perverso que alguien haya visto. ¿Cree que exageramos? No, porque independiente de quién haya diseñado esta nueva constitución, lo que hay que entender es una sola cosa. Lo que se quiere hacer es matar los antiguos valores del país y reemplazarlos por unos nuevos. Dejar atrás los viejos valores occidentales y reemplazarlos por los del progresismo New Age. Y justamente contra eso es lo que nos revelamos. Sí, porque declara a los animales como seres sintientes, pero garantiza como derecho constitucional aniquilar a los fetos en el vientre de sus madres. Porque cree que la naturaleza es objeto de derecho y la equipara a un ser humano. Porque consagra la ingeniería social como categoría constitucional, a través de la paridad y de la igualdad sustantiva. Porque nos exige educar a nuestros hijos con perspectiva de género. Aunque no sepamos con cuál de los 112 géneros que algunos de los activistas del progresismo reconocen, tendremos que educarlos. Y esta es justamente la esquizofrenia de este proyecto. Y contra esa esquizofrenia lo revelamos. Es un proceso revolucionario, en palabras de Mochati. Es una constitución que nos divide en vez de unirnos, dice Christian Banken, líder de Amarillos por Chile. Para Fernando Atria y Elisa Loncón es un proceso refundacional. Es un experimento contracultural, dice el expresidente de la ESE, Fuad Chaín. En nuestras palabras, esto es un experimento globalista y que no tiene nada, pero nada de propio. Y ante este intento de experimento, muchos defendemos lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. Y condenamos el Chile imaginario que te quieren construir. Y no puede haber nada más fácil que condenar la introducción de la bandera por el recto que ocurrió en Valparaíso. Es fácil condenar lo evidente, y no hay mérito en ello, aunque no por esto haya que dejar de hacerlo. Lo que no es evidente para muchos es lo que hay de fondo en lo que ocurrió en Valparaíso. Porque más allá del acto de la bandera, del que todos reniegan, muchos comparten las palabras que dijeron las indetectables arriba del escenario porteño. Aunque no todos lo digan públicamente. Es que dijeron, hay que abortar Chile. Abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron, lo bueno, lo malo, lo bello. Y ese fue el espíritu de la convención y del texto constitucional que nos presentaron. Y que, ojo, casi la mitad del país quiere aprobar. Y ese intento de aborto, de renuncia a lo propio, es lo que requiere valor para ser condenado. Y acá no se trata de negarse a los cambios y la nueva realidad material y tecnológica que vive el mundo. Sino que, por el contrario, el desafío está en cómo compatibilizar esta nueva realidad con los valores trascendentes que muchos creemos que hay que mantener y conservar. Porque hay quienes creemos que vale la pena hasta jugarse la propia vida en conservar lo verdadero, lo bello y lo bueno. Eso que nos legaron nuestros padres, nuestros abuelos y que nos unen y que otros quieren abortar. Y acá es donde el miedo paraliza y muchos se callan y no dicen con claridad lo que está sucediendo. Que esta no es una constitución escrita ni por chilenos ni para los chilenos. Que es una constitución escrita con los dogmas del progresismo internacional. Pero que ha permeado en la juventud chilena y que muchos los han hecho suyos. Sí, porque el miedo paraliza. Y uno no es ejemplo de nada porque carga con sus propios temores. Y muchas veces nos tiemblan las piernas por defender lo que creemos. Porque tenemos que enfrentarnos a la cancelación, a perder amigos, oportunidades de trabajo. Esto por denunciar lo que vive el país y hacerle frente a los dogmas que toman cada día más fuerza. Pero justamente el valor radica en enfrentarse a sus miedos y vencerlos por un ideal mayor. Sergio Peñaglillo, psiquiatra chileno y hablando sobre la valentía, nos recordaba las palabras del filósofo Henry Bergson. No es valor la imprudencia del niño que penetra inconscientemente en la cueva del león, sino la del padre que temblándole las piernas entra a buscarlo. Y llegó la hora de vencer el miedo, de desenvainar la espada y defender que el pasto es verde. Sí, porque llegó la hora de entrar a rescatar al niño que imprudentemente entró en la cueva del león. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.